Amigos de pelotapimienta.mx, aquí estamos otra vez desparramando talento en este grandísimo portal que es propiedad de la inteligencia, sabiduría y poderío económico que tiene mi Rose. Por supuesto, le quiero agradecer a la gente, primero de los Olmecas de Tabasco y también a la gente del diario presente allá en Tabasco, que me mandó mi franela. Mi franela firmado por todas las grandísimas figuras, grandísimas figuras béisbolistas. El que más amo es a mi compadre, déjale, le doy un beso, Big Nelly. O sea, Big Nelly es mi ídolo, quisiera tener un hijo tuyo, Big Nelly, es realmente lo que quisiera. Y también este de apellido como rimbombante. Mi compadre, Manuel Bobadilla, con el número 6, también Bobadilla. Tú hazme otras, pero hijas, no hijos, sino hijas. Así que les mando besos y abrazos. Estoy sumamente emocionado porque voy a tirar, parece ser, una de las primeras pelotas ahí en este fantástico parque. Insisto, muchas gracias a pelotapimienta.mx, gracias Rose y muchas gracias al diario presente. Estoy muy emocionado porque los Olmecas vamos a ser campeones de la Serie Mundial. Que los Yankees, que los Doyers, los Olmecas. Nelly, I love you.